Para empezar con ABAP en Cloud necesitamos disponer de una cuenta en el SSP SAP Cloud Platform. Si aún no dispone de la cuenta debe realizar el registro accediendo en un navegador en SAP.com registro que se puede realizar utilizando la opción disponible en la parte derecha superior del logon opción que permite realizar también el registro a través del formulario formulario que ofrece los siguientes campos primero el email, el nombre, el apellido y la compañía si no está como empleado en una compañía que ejecuta soluciones de SAP puede indicar cualquier nombre para la compañía y también como departamento selecciona la opción de training disponible entre las últimas opciones de este campo y la relación con SAP Student para empezar con la creación de la cuenta el registro en SAP.com registro que nos va a permitir realizar la activación de la cuenta en el SSP aunque el campo phone, el teléfono no es un campo obligatorio es opcional en este formulario la recomendación es de indicar el teléfono ya que en la cuenta del SSP se va a solicitar el teléfono porque la plataforma envía un código al teléfono indicado para poder activar la cuenta en el SSP aceptamos la política de privacidad y las condiciones de SAP y con SAP MIT enviamos el formulario una vez rellenado todos los datos junto con la contraseña esto hace que SAP va a enviar un email a la dirección indicada en el primer campo email que nos permite realizar la activación de la cuenta una vez que tengamos el registro en SAP.com y activada la cuenta accedemos a la url cockpit.hanatrial.ondemand.com para crear la cuenta en el SSP SAP Cloud Platform la cuenta trial cuenta que utilizamos para este curso también es posible utilizar una cuenta empresarial accediendo a cockpit.hana.ondemand si dispone o está como empleado o empleada en una empresa que está ejecutando la solución de SAP en la parte del cloud si no puede seguir con la versión trial ya que es la versión que utilizaremos a lo largo del curso accedemos al cockpit.hanatrial.ondemand.com e indicamos el email y la contraseña utilizada en el registro del SAP.com para loggearnos en SAP Cloud Platform Cockpit donde queremos entrar en el Cloud Foundry en el cloud de SAP para tener o activar la cuenta con Enter Your Trial Account utilizamos esta opción esta opción nos permite acceder al Cloud Foundry de SAP y dentro del Cloud Foundry cuando confirmamos de nuevo el login es donde se va a empezar con la creación de la cuenta que necesitamos en el Cloud Foundry indicando primero la región se trata de Estados Unidos en este caso Create Account creamos la cuenta este proceso va a crear la cuenta global la subcuenta, la organización y el espacio que necesitamos en el Cloud Foundry para empezar con la instancia ABAP instancia que utilizaremos para crear las aplicaciones aplicaciones que ejecutaremos en el Cloud Foundry de SAP este proceso va a llevar un tiempo aquí observamos ya disponible la cuenta global esta es la cuenta que ha asignado SAP para esta versión de Trial y se va a seguir con el siguiente paso que es la subcuenta y dentro de la subcuenta es donde iremos en la siguiente sección con la instancia ABAP de cómo activar la instancia para luego realizar la conexión desde Eclipse a la instancia ABAP ya tenemos la subcuenta Trial se va a seguir con la organización y por último con el espacio que necesitamos espacio donde se pueden activar o realizar la suscripción por las diferentes opciones que tenemos en el Cloud Foundry no solo la opción de ABAP ya que el Cloud Foundry se utiliza para ejecutar diferentes soluciones en el cloud de SAP sean soluciones del HTML5 a través del SAPUI5 a través de Fiori o a través del HANA o el modelo CAP tenemos diferentes modelos de ejecución en el Cloud Foundry esperamos a la creación de la cuenta por la organización y el espacio y ya veremos los resultados que finalizan los pasos por la primera vez que entramos en la plataforma SCP SAP Cloud Platform también se va a enviar el código que he mencionado al teléfono móvil para activar esta cuenta en mi caso ya tengo la activación realizada por el código que se ha enviado al móvil y ya tenemos la cuenta establecida como observamos el proceso se ha terminado continuamos con la parte para acceder al Cloud Foundry ya estamos dentro del Cloud Foundry por la cuenta global que visualizamos en la parte superior y la subcuenta que se ha creado en este proceso el proveedor es Amazon Web Service tenemos este proveedor para las cuentas Trial con diferencia que la cuenta empresarial dispone de varios proveedores que se pueden seleccionar como Azure, Google también entre otros con Edit queremos editar las opciones el Display Name precisamente de la subcuenta indicamos Logally Estados Unidos en este caso por el proveedor y la región que tenemos Amazon Web Service Estados Unidos y ya tenemos la subcuenta en la siguiente clase queremos crear la instancia ABAP en el Cloud Foundry en la subcuenta en este caso subcuenta de la región de Estados Unidos y ya estáis y ya estáis y ya estáis y ya estáis